Cuando das sin esperar Cuando quieres de verdad Cuando brindas perdón En lugar de rencor Hay paz en tu corazón Cuando sientes compasón Del amigo y su dolor Cuando miras la estrella Que oculta la niebla Hay paz en tu corazón Más allá del rencor De las lágrimas y el dolor Brilla la luz del amor Dentro de cada corazón Ilusión, Navidad Pon tus sueños a volar Sin gran paz Brinda amor Que el mundo entero pide más Cuando brota una oración Cuando aceptas el error Cuando encuentras lugar Con risa más Hay un rayo de sol A través del cristal Hay un mundo mejor Cuando aprendes a amar Más allá del rencor De las lágrimas y el dolor Brilla la luz del amor 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 Cuando alejas el temor Y prodigas tu amistad Cuando un mismo cantar Has unido tu amor Has unido tu voz Hay paz en tu corazón Cuando buscas con arreglo Y descubres tu verdad Cuando quieres forjar Un mañana mejor Hay paz en tu corazón Más allá del rencor Más allá del rencor De las lágrimas y el dolor Brilla la luz del amor Dentro de cada corazón Ilusión, Navidad Con tus sueños a volar Siembra paz Brinda amor Que el mundo entero pide más Más allá del rencor Más allá del rencor Más allá del rencor Tres Tres Más allá del rencor Más allá del rencor Tres Tres Tres